Carlos Sánchez, Carlos Sánchez, médico, epidemiólogo, y es ahora diputado ante el Parlamento Centroamericano. Logró esa posición porque él formó parte de la dirigencia de Alianza por la Democracia, una vieja organización política de la República Dominicana dirigida por Max Puig, un gran amigo de este programa que ha estado aquí en estas ocasiones. Es un placer, Carlos, tenerte por aquí. Y más que del Parlamento Centroamericano, me gustaría ver tu versión con relación a esto del manejo que ha dado el Estado Dominicano al tema de la pandemia. Saludo, Alberto, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, República Dominicana está viviendo una gran crisis sanitaria, igual que muchos otros países en el mundo producto de la pandemia del COVID-19. El COVID llegó a nuestro país en marzo, el primer caso se detectó el primero de marzo de este año, ya vamos para siete meses. Yo entiendo que a esta altura tenemos actualmente más de 105.000 casos positivos de COVID y 2.022 muertes. Hemos tenido aciertos en algunos aspectos, pero también hemos fallado en otras cosas. Yo considero que las autoridades pasadas no se guiaron por un plan efectivo que pudiera prevenir la gran cantidad de contagios que tenemos hasta este momento. Nunca debimos haber llegado a esa cantidad, ni de muertos ni de positivos. Pienso que la visión que prevalece en el sistema de salud de la República Dominicana ha impedido ser más exitoso en el control del COVID. Como tú sabes, aquí prevalece una visión mercantil de la salud, una visión curativa de la salud y una visión que no prevé el control y la prevención de los daños a la salud. Yo entiendo que si bien hemos sido exitosos, sobre todo en mantener los hospitales funcionando, que no han colapsado, a pesar de que en algún momento hemos llegado a tener tasas de ocupación cercana al 80% y al 90%, tanto en UCI como en sala, pero sin embargo hemos tenido una cantidad enorme de casos positivos y de muerte. Yo pienso que el mayor fallo de todo esto ha estado en que no tuvimos la certeza de tener un sistema preventivo para evitar los casos. Un sistema que pudiera captar, rastrear y aislar los casos de forma temprana, con pruebas, con lugares donde se pudieran colocar las personas, con seguimiento a cada uno de los casos y a las familias y a las comunidades, con un fallo enorme en el sistema de salud, que es que no tenemos atención primaria y el gobierno anterior y este todavía no ha dado muestra de que podamos tener un sistema de atención primaria que ayude a prevenir los casos de morbilidad y de enfermedad en todo el territorio nacional. En sentido general, en este momento están bajando los casos, pero no podemos nosotros bajar la guardia. Estamos teniendo una tasa de positividad diaria más bajita cada día, a pesar de que la tasa de positividad de las últimas cuatro semanas sigue muy alta, está en 25%, es una tasa alta, y por lo tanto hay que seguir tomando más medidas. Y yo considero que las medidas fundamentales que deberíamos tomar ahora es, además de tener toda esa habilitación hospitalaria, es ir a las comunidades, es hacer una asociación con los grupos sociales. Hay que poner el sistema de salud a trabajar en coordinación con las comunidades, con brigadas que puedan ir municipio por municipio, barrio por barrio, sección por sección, paraje por paraje, a trabajar el tema del COVID, orientando a la población, educando a la población, rastreando los casos, ayudando todo el sistema. Y que esto sirva para montar el sistema de atención primaria en salud, que hasta ahora no lo tenemos en el país. Reitero, han bajado los casos, pero todavía tenemos una tasa de 25% de una tasa muy alta. Se habla de que para manejar muchos países, de los que están manejando un poco mejor estos, tienen 5. 5. Lo ideal es 1, lo ideal es 1, menos de 1, pero nosotros tenemos 25, es una tasa muy alta todavía. Y por lo tanto no se pueden abrir la escuela, no se puede pasar a la otra fase de escalamiento, es lo que yo recomiendo. Todavía estamos en una fase donde el virus está circulando a nivel comunitario y eso es una situación muy peligrosa. Además, el domingo pasado... ¿No está de acuerdo entonces con que se levante el estado de emergencia? No, no se puede levantar el estado de emergencia, de ninguna manera. Hay mucha presión de sectores económicos, pero no se puede levantar el estado de emergencia. Parece que en el gobierno hay quienes piensan que sí debería levantarse. Pienso que sería un error. Si está bajando la tasa de positividad y tenemos control, vamos teniendo más control del fenómeno, pues sigue profundizando en las medidas para llevar eso a un lugar, a un indicador que sea propicio para tú tomar medidas de apertura. Mientras tanto no debes hacer eso, porque podríamos caer en un rebrote y entonces sigue que la cosa se pone difícil. Fíjate que el domingo pasado fue un día negro en el mundo entero, donde el mayor número de casos positivos y de muerte se produjo el domingo pasado, hace tres días apenas. Entonces tú... Y nosotros tenemos ya nuestros aeropuertos abiertos. Y la región latinoamericana... La de mayor número de casos en el mundo. O sea, tú tienes que tener un cuidado enorme, sobre todo si tú quieres recuperar la economía precisamente y el turismo. Entonces tú tienes que evitar rebrotes, tú tienes que llegar a un momento de tener control total para decirle el mundo. Aquí ya no hay COVID. Mientras tú no digas eso, no es bueno. Carlos, ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano? Mira, sirve para muchas cosas. Tú sabes que el Parlamento es el órgano político del sistema de integración centroamericano, del SICA, que tiene ya muchos años. El SICA es una articulación, una plataforma de países centroamericanos y república americana que han trabajado para que tengamos en nuestros países un mejor comercio, un intercambio cultural, un intercambio social que nos permita desarrollarnos a todos. Y ha tenido aportes importantísimos. Tratado de libre comercio, resoluciones y leyes que han sido muy favorables para todos nuestros países. Y es algo que todas las regiones del mundo tienen y todo el mundo quiere tener para mejorar su relación con otras naciones más poderosas, para cambiar la correlación de fuerzas en términos comerciales, políticos. Este sistema centroamericano no ha actuado en conjunto, propuesta unitaria, en los foros multilaterales. Todavía se necesita mejorar muchas cosas, hay que implementar muchas cosas. Inclusive el Tratado de libre comercio con los Estados Unidos se negoció aparte. Sí, así mismo es. Son errores que se cometen, son errores que se cometen, pero yo te puedo decir, yo te puedo decir, Alberto, que a pesar de esa situación, la presencia de este instrumento, que como te dice es el instrumento político del SICA, es muy necesario. En República Dominicana no lo conocemos mucho. Tú sabes que el Parlacén o el SICA viene impulsado desde Centroamérica por un conjunto de elementos políticos, culturales y guerras que se dieron en todo Centroamérica durante el siglo pasado. Entonces, en esos países el Parlamento Centroamericano tiene mucha presencia, es muy conocido y reconocido además, no tanto aquí en República Dominicana. Y lo que estamos tratando nosotros aquí ahora, los nuevos legisladores, es colocarnos a la par de eso que ha pasado en Centroamérica durante muchos años, pero con proyectos buenos, con iniciativas que nos ayuden a nosotros a mejorar nuestra situación económica, política como nación. Ahora mismo yo estoy preparando una resolución para presentar en el Parlacén y pedir aquí en el Congreso Nacional que se conozca el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú es una iniciativa que nació en Costa Rica por los países latinoamericanos en el 2018, que tiene como objetivo lograr que cada país de América Latina, Centroamérica, el Caribe, pueda transparentar sus informaciones en cuanto a recursos naturales, el uso de los recursos naturales y el medio ambiente. Pero que además exista una legislación bastante clara en todo el continente latinoamericano que penalice el mal uso de los recursos naturales y el medio ambiente. Ese tratado ya fue firmado por varios países. Se necesita que todavía República Dominicana lo firme. Además, está todavía en el proceso de reconocimiento de nuestro país, en el Congreso. Y entonces nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para tratar de que ese tratado sea firmado por nuestro país y tengamos nosotros entonces la oportunidad de que, como se hace ley, con ese tratado, podamos tener los dominicanos acceso también al sistema, a todo lo que tiene que ver con la información de los recursos naturales y su manejo en la República Dominicana. Ya. Ese es uno de tus puntos de agenda. Yo estoy en dos comisiones actualmente. En el Palacén estoy en la Comisión de Medio Ambiente, Asuntos Agropecuarios y Cambio Climático y estoy también en la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud estoy ahí, digamos, como observador porque soy miembro oficial de la Comisión de Medio Ambiente en este momento. Entonces, mis dos temas serán salud y medio ambiente, específicamente. Son temas cruciales para la región. Son temas para la región y para nuestro país en este momento. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comparecencia y esto es tuyo. Gracias, Alberto. A ver si quiere puede venir a este programa. Gracias. Amigas y amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega de su telediario 1 más 1 y con esto también terminamos la semana laboral en el programa. Será el lunes cuando volvamos a encontrarnos aquí, de nuevo en Teleantillas, a las 7 de la mañana. El próximo lunes les esperamos.